Principalmente nosotros hacemos hincapié en los cuidados básicos que debe tener una mascota, en la responsabilidad que implica tener una mascota en un hogar, que un animal no es un juguete, que es una responsabilidad y que hay que cuidarla de por vida. Y también hacemos muchas menciones sobre lo que es prevención de mordeduras, prevención de enfermedades, sobre todo con los chicos, para evitar un poco también que los chicos se sigan abandonando animales en la vida pública y se sigan soltando animales. Si bien no hay animales, a veces hay gente que no los abandona, pero hay gente que tiene el perro en su casa, pero lo tiene suelto y vive haciendo hábitos de perro callejero. Y eso puede traer enfermedades y un montón de problemas al grupo familiar. Asesoramos sobre qué razas son recomendables para los distintos grupos familiares. Bueno, hay bastantes aspectos que vamos nombrando sobre lo que es tenencia responsable de mascotas. ¿Cuál es la modalidad de este encuentro? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan para llegar a los más chicos? Bueno, mira, inicialmente comenzamos con unas charlas con imágenes de PowerPoint, porque son muy pequeños ellos, así que más que imágenes, ir dándole algunos tips que se los vamos contando de la manera... Ellos entusiasman mucho con los perros, los gatos, etcétera, porque son chiquitos. Y además la universidad desarrolló un pequeño corto, así que como para cerrar y darle un punto más, digamos, fijar conceptos, al finalizar la charla, si bien pasamos los mismos puntos en un corto, pero a modo de pequeña película ellos se entretienen con eso. Así que bueno, hoy uno de los integrantes de nuestro grupo, nos vamos turnando para que no sea... Somos muchos, son muchos colegios, y hoy va a dar uno de los integrantes de nuestro grupo la charla, y van a ver que es a modo de un PowerPoint, con imágenes, contamos, ellos cuentan sus historias, sus anécdotas con las mascotas, les contestamos todas las preguntas que tienen, hablamos de las vacunaciones, lo que tienen que hacer, llevarlo al veterinario, etcétera. Y al finalizar le pasamos a este pequeño corto que editaron en la Universidad de Río Cuarto.